Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver el ejercicio número 16 de Java. Vamos a crear un programa que nos permite introducir 10 números enteros en un arreglo y al momento de mostrarlos en pantalla, esos números van a ser desplazados a una posición hacia abajo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este arreglo de 10 posiciones desde la posición 0 a la posición 9. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que cada uno de estos números que se encuentran en una posición se va a desplazar a la posición siguiente. Por ejemplo, el 100 está en la posición 0, lo vamos a pasar a la posición siguiente, es decir, a la posición 1, y aquí lo podemos ver, el 100 está en la posición 1. Luego el 101 está en la posición 1, lo vamos a pasar a la posición siguiente, que es la posición 2, y aquí lo podemos ver, el 101 está en la posición 2, posición 0, posición 1, posición 2. El 102 está en la posición 2, lo vamos a pasar a la posición 3, y aquí lo podemos ver, es decir, lo vamos a desplazar a una posición más. Y el último número de la regla lo vamos a pasar a la posición primera, es decir, este 109 que está en la posición 9 lo vamos a pasar a la posición primera, que es la posición 0, y aquí lo podemos ver, el 109 lo estamos poniendo en la posición 0. Y así, entonces, como dice aquí, el primero va a estar en la posición del segundo, el segundo va a estar en la posición del tercero, etc. Vamos a comenzar. Aquí pues tengo importada HotOptionPaint por si deciden ustedes utilizar esto para poder introducir los datos como ventana emergente. Yo lo voy a hacer con la clase Scanner simplemente. Vamos a crear el arreglo INS ART, pongo corchetes, luego NEW INS, y especifico que es de un tamaño de 10. Aquí he creado el arreglo que se llama ART, de tipo entero, de 10 posiciones como estos que están aquí. Ahora vamos a declarar una variable a una cosa, es decir, este número último del arreglo lo vamos a pasar a la posición primera, es decir, a esta posición, como lo podemos ver aquí, el 109 lo pasamos a la posición primera, por lo tanto voy a declarar una variable a la cual se va a llamar último, y ahorita les explico para qué la voy a utilizar. Ahora, vamos a rellenar el arreglo. Vamos a utilizar un ciclo for del 0 al 9. Esta parte ya la hemos hecho muchas veces. La I comienza en 0 y finaliza cuando llega a 9. Aquí dice I menor que 10. Entonces, vamos a mostrarle un mensaje que diga introduce un número entero. Y vamos a crear un objeto de tipo scanner para que nos lea lo que nosotros tecleamos con el teclado. Entonces, importamos a la clase scanner. ¿Qué es lo que va a hacer en esta parte? Pues ya lo hemos visto. Se ejecuta el ciclo for, la I comienza en 0, aparece en pantalla, introduce un número entero, y el objeto de tipo scanner que creamos invoca el método netScene, que pertenece a la clase scanner, y nos lee lo que tecleamos, por ejemplo, un número entero. Capturamos un número entero, y con el operador de asignación, igual lo almacenamos en la posición I del arreglo R, es decir, en la posición en la que está I que es 0. En la posición 0, vamos a suponer que introducimos el 100, almacenamos ese 100 en la posición 0. Se repite el ciclo for, la I se incrementa a 1, y nuevamente aparece en pantalla, introduce un número, lo introducimos con el operador de asignación, lo almacenamos en ar, en la posición en la que está I, es decir, en la posición 1, y almacenamos el siguiente número que es 101, y así este ciclo for se va a estar repitiendo, y la variable I se va a estar incrementando. Va a llegar un momento en que la variable I llegue a 10, y en ese momento va a finalizar el ciclo for, porque aquí dice que mientras que la I sea menor que 10, se va a ejecutar el ciclo for. Bueno, una vez que ya rellenamos el ciclo for, perdón, una vez que ya rellenamos el arreglo, y que este ciclo for se repitió 10 veces del 0 al 9, del 0 al 9 para poder rellenar el arreglo en cada posición de la 0 a la 9. Pues una vez eso, lo que vamos a hacer es, pues vamos a hacer, necesitamos almacenar el último elemento del arreglo, es decir, para no perderlo, vamos a almacenar en la variable último, vamos a almacenar el último elemento, es decir, la posición 9 de ar, que es este 109, lo vamos a almacenar en la variable último, por lo tanto, último, va a almacenar, vamos a imaginar que, rellenamos esos números en el arreglo, va a almacenar el 109. Puede ser cualquier número, pero en este ejemplo, simplemente para ver lo que estamos haciendo, vamos a suponer que, almacené estos números en el arreglo. Bueno, esto es para no perder el número de la posición 9. Después lo que vamos a hacer es desplazar hacia abajo, de 0 hacia la última posición, y en el momento que nosotros desplacemos, pues perderíamos, es decir, vamos a ir recorriendo, este se va a poner aquí, este se va a poner aquí, este se va a poner aquí, va a llegar un punto que vamos a estar empujando, por un decir, y este 109 pues se va a perder, lo vamos a sacar, por lo tanto, para eso lo estamos almacenando en la variable, último para que nos suceda eso. Vamos a ejecutar un ciclo for, que va a comenzar en 8, y yo te les explico por qué 8, y vemos que es un ciclo for de decremento, en cada vuelta el ciclo for, la variable i se va a ir decrementando, entonces voy a hacer lo siguiente, y hoy te les voy a explicar, qué significa esto, ya con esta línea 29 de código, ya estamos desplazando esos números, entonces, ¿cómo va a funcionar esto? bueno, se va a ejecutar el siguiente ciclo for, y la i comienza en 8, y comienza, y comienza en 8, entonces aquí me está diciendo, que la posición i, es decir, la posición 8 del arreglo, la vamos a poner en la posición i más 1, es decir, lo que hay en la posición 8 del arreglo, lo vamos a poner en la posición 9, quiere decir, que este 108, lo vamos a pasar a la siguiente posición, en la 109, y aquí lo podemos ver, el 108 lo pusimos en la posición 9, y luego, último se va a almacenar, que último contiene al 109, el 109 se va a almacenar, en ar, posición 0, ¿sí? es decir, este 109 se va a almacenar, en la posición 0, bueno, esto lo podemos poner, bueno, lo voy a dejar así, y te les explico, bueno, se vuelve a repetir el ciclo for, y la i, aquí dice que se va a decrementando, en un 1, en un 1, se va a decrementar a 7, entonces, ar, en la posición i, en la posición 7, lo vamos a poner en la posición i más 1, es decir, en la posición 8, quiere decir, que lo que hay en la posición 7, que es este 107, lo vamos a poner en la posición, a ver, ya me, ya me, no, no, ya me enredé, se ejecuta el ciclo for, la i vale 7, ¿no? Entonces, ar, en la posición 7, vamos a ponerlo en la posición 8, es decir, la posición 7, es esta, esta la vamos a poner en la posición, esta, y aquí podemos ver, el 107 está en la posición 8, se repite nuevamente, el ciclo for, la i se decrementa, a 6, y nuevamente, lo de la posición 6, lo ponemos en la posición siguiente, en la posición i más 1, en la posición 7, es decir, lo que hay en la posición 6, este 106, lo vamos a poner en la posición, 7, y aquí podemos ver, la posición 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, se repite nuevamente, la i vale 5, y nuevamente, pues la posición 5, lo ponemos en la posición 6, es decir, este 105, lo vamos a poner en la posición 6, y así, va a llegar un momento, en que, este ciclo for va a finalizar, dice que se va a, va a repetir este ciclo for, mientras que la i, sea mayor o igual, que 0, después de esto, que ya rellenamos, bueno, ya, desplazamos nuestros números del arreglo, vamos a imprimir, a nuestro arreglo, mostrar números, del arreglo, lo único que he cambiado aquí, es que, esta parte, lo he puesto fuera del ciclo for, entonces, vamos a imprimir el arreglo, mostrarle lo desplazado a una posición, bueno, voy a ejecutar el programa, vamos a introducir números, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, y al momento de imprimirlos, vemos que, está como 209, el 200 que estaba en la posición 1, ahora está en la posición, perdón, el 200 que estaba en la posición 0, ahora está en la posición 1, el 201 que estaba en la posición 1, ahora está en la posición 2, y así, si nosotros hubiéramos dejado esto, dentro del ciclo for, observen lo que hubiera ocurrido, ejecuto, ejecuto, nuevamente, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, y vemos lo que hubiera sucedido, entonces, esto es todo, nos vemos en el siguiente ejercicio, bye. bye.